Hola, ¿qué tal señoras y señores? Les damos la bienvenida en este programa especial que realizamos el Manzanares 10 de televisión, en el que tal y como estaba contemplado en las bases de la campaña de promoción del pequeño comercio en estas navidades compra el Manzanares, en este 19 de enero se celebra el sorteo de numerosos regalos entre las personas que han realizado sus compras en los comercios adheridos a la aplicación compra el Manzanares entre el 1 de diciembre y el 7 de enero. Todas las personas que realizaran compras superiores a 20 euros en los comercios adheridos podían conseguir un cupón, rellenarlo y participar para conseguir alguno de los 30 regalos que se van a sortear. Pero no sólo eso, también estaba en la posibilidad de escribir la carta a los Reyes Magos y conseguir también regalos en vales de compra. Y una novedad más, porque este año también se sortea un smartphone, un teléfono móvil, entre las personas que hayan participado con el hashtag correspondiente de compra el Manzanares en ese fotocall que había en la calle empedrada junto a la oficina de turismo y lo subieran a redes sociales. Por tanto vamos a hacer todos esos sorteos, pero antes de nada les voy a presentar a las personas que me acompañan para dar fe de este sorteo, porque últimamente los sorteos los carga el diablo y sobre todo que haya mucha pulcritud, que haya mucha claridad, mucha limpieza, si podemos nos arremangamos y demás, para que esté todo clarísimo. Bueno, pues vamos a presentarles a las personas que nos acompañan. En primer lugar, saludamos a la concejala de promoción del pequeño comercio del Ayuntamiento de Manzanares, Gema de la Fuente. Buenas tardes. Buenas tardes, Juanjo. Gema, tú retirada de las urnas. Bueno, totalmente, ella se podría acercar porque no dudamos de Gema, pero bueno, sobre todo así para que no haya suspicacias como últimamente por algunos sitios. Como mano inocente nos acompaña el presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio de San Blas, Andrés Roncero Pardilla. Andrés, buenas tardes. Buenas tardes, Juanjo. A ver, tú ya te has arremangado. Sí, nada por aquí. Los bolsillos libres de todo. Nada, nada, no llevo nada. Muy bien. Y para tomar nota de todos los premios que van saliendo y dar fe a ir haciendo el acta, desde Administrativa de la Oficina Municipal de Información al Consumidor de la OMIC, Ana Fernández Marchand, buenas tardes, Ana. Hola, Juanjo, buenas tardes. Dispuesta a tomar nota de todos los regalos. Dispuesta a todo. Antes de empezar con los sorteos, Gema de la Fuente, ¿qué valoración se puede hacer de la campaña de este año de en estas Navidades Compra en Manzanares? Bueno, pues Juanjo, hacemos una valoración muy positiva, estamos muy satisfechos por cómo se ha desarrollado esta campaña y además agradecer a esos 102 comercios que se han querido adherir a esta campaña y a esos 27 escaparates a concurso que le han dado esa vistosidad a nuestras calles. Lo que siempre decimos, agradecemos esa participación, siempre y esa colaboración con el Ayuntamiento de Manzanares cuando les proponemos iniciativas que incentiven ese consumo, porque el objetivo era que los vecinos y vecinas de Manzanares y también de localidades cercanas consumieran en el comercio local que es tan importante. Queremos concienciar de la importancia de ese gesto de consumir en el comercio de nuestra ciudad, porque apoyamos, ayudamos y sobre todo protegemos a este sector tan importante y tan vital para la economía de nuestra ciudad. Así es, y este año una de las novedades de la campaña del concurso para participar es que junto a los sellos de los establecimientos tenía que figurar el número del ticket de compra y también la fecha de compra, con lo cual se garantiza que todos los sellos son por compras superiores a 20 euros, para también favorecer y evitar que algunas personas abusando de la confianza pidieran que se les pusiera el sello en algún comercio de confianza de toda la vida y pusieran un aprieto al vendedor o vendedora. Pues por eso, este año, sello que sea del comercio y la fecha y el número de ticket. Y todo ello lo va a comprobar Ana conforme vayamos sacando. Si hay alguno que no cumple, nos avisará y volveremos a repetir y sacaremos la papeleta. Pues sin más dilación, si os parece, vamos a empezar ya con el sorteo. Los primeros regalos. Este año había una novedad, que era un sorteo de fotografía en Fotocall. Se tenían que hacer las fotografías en el Fotocall oficial, con las bolsas de alguno de los comercios donde se hubieran realizado las compras y compartir esa fotografía en el perfil personal de Facebook o Instagram con el etiquetando a arroba compra el manzanares y con el hashtag compra el manzanares. Pues las personas que han participado, tenemos aquí ya las papeletas en esta bolsita, no han sido muchas, pero bueno, a ver las águilas. Y Ana, tenemos de premio un teléfono móvil, ¿no? Un smartphone. Pues Andrés. Adelante. Que se vea con claridad. Mete la mano. Mueve un poquito. Sacamos una papeleta. Pues vamos a ver. Por aquello de protección de datos, vamos a decir el nombre de pila y las iniciales de los apellidos. Ha puesto aquí, ah, bueno, es que ha puesto la foto. Aquí tenemos la foto de la persona y viene el perfil a salmífera. Podemos enseñar la foto. Esto ya no es protección de datos, además es por participar. No sé si podríamos enseñarla. Bueno, luego ya la mostraremos más. Aquí nos tenemos. Pues es el ganador que ya se contactará con él con su perfil que tiene aquí. Pues como vemos con su compra, aquí está. ¿Vale? Pues el teléfono móvil para esta persona que lo guardamos, que lleva una bolsa de 40 grados. ¿Vale? Vale. Pues ahí está el primero de los regalos. Quitamos ya la bolsa con el resto de papeletas que se oyen. Esta bolsita ya la quitamos por aquí. Y vamos con las cartas de los Reyes Magos. ¿Qué premio tenemos, Ana, de las cartas de los Reyes Magos? Son tres premios los que tenemos que sacar, ¿no? Tres premios y cada uno es un cheque regalo de 100 euros. Pues vamos con el primer cheque regalo de 100 euros. Las cartas a los Reyes Magos se las hemos vuelto a pedir a los Reyes que nos las devolvieran después de entregar los juguetes. Andrés, adelante. Vamos a ver. Una por aquí. Eso. ¿Se han fijado? Andrés cuando mete la mano la lleva así. No la lleva así ni nada. La lleva así que se vea que no lleva nada. Bueno. Pues vamos a ver por aquí. Tenemos los datos. Amigo. Quiere una tortuga. Ninja. Un coche de policía. Un coche camión. Camión. En fin. Todo eso. Se llama Jesús. Jesús B.B. Su mamá se llama Seila. Vive en Manzanares por la dirección que tiene. Pues 100 euros a canjear en vales de compra en los establecimientos participantes en la campaña. Segundos 100 euros. No se pueden repetir premios. Por lo tanto estaremos también pendientes. Bueno. Pues pedí a la casa de... Una caja de música con bailarinas. Quiere un peluche. Se llama June o June M.B. Por la calle no es de Manzanares. Por la calle en la que vive. June M.B. Pues también las personas que vienen de otros pueblos de la comarca. Que vienen y participan. Tienen el teléfono móvil. Se lleva 100 euros a canjear en los comercios participantes. June. Gracias. Con ese nombre no creo que haya dudas. No sé si lo he dicho bien. June. June. Que me perdonen los padres. Y tercer y último vale de 100 euros por las cartas a los Reyes Magos. Bueno. Pues. Ropa. Amor. Que se acaben las guerras. Me he portado regular. Dice. Que va a portarse regular. Que va a portarse regular. Se llama Elsa. La calle es una calle que puede ser de muchos pueblos. Porque el nombre es muy común. Pero bueno. Tiene el teléfono. Y Elsa se lleva los 100 euros. Terceros 100 euros. Ana. Siguiente regalo. Empezamos ya con los regalos de la urna general. Empezamos. Vamos con ellos. Porque tenemos 30 regalos por delante para hacer. Destapamos. Dejamos aquí la tapa. Andrés. Manos así. Bien. Bien. Y remueve. Mueve. Eso es. Sin miedo. El primero que tenemos es un pack de un bono de adulto más un bono de niño para la piscina de verano de 30 baños. Pues vamos con ello. Primero. Por ejemplo. 30 baños. Siguiente regalo. Ana. Otro pack de bono de adulto más bono de niño de 30 baños. Vale. Pues aquí vemos que tiene los 5 tickets de... Ay. Perdón. Perdón, perdón, perdón. Que casi me hago nubedad. Perdón. ¿Para qué he venido? Casi me hago... Quita, quita, quita. Ya iba yo directo. Las prisas. Bueno. Este, por ejemplo. Venga. Vamos con ello. Raúl G. M. Raúl G. M. Si pone que es de Manzanares. Tiene aquí los establecimientos. En fin. Ahora lo comprueba. Todos sus sellos. Espera, lo comprueba. Pues 30 baños. Un bono de 30 baños. También por ahí. Siguiente premio. Siguiente. Un queso de artesanos queseros. Queso de artesanos queseros. Esto, por ejemplo. Queso de artesanos queseros. Ana María M. S. M. El segundo apellido es compuesto. Ana María M. S. M. También todos los sellos. Y ahora ya comprueba Ana si son correctos. Pues un queso de artesanos queseros para ella. Continuamos. Continuamos. Manos libres. Aquí está. Este era otro queso de artesanos queseros. Otro queso de artesanos queseros. María Teresa G. El escaparate elegido. María Cuenca. María Teresa G. Tiene el teléfono. Efectivamente. Todos los datos. Pues otro queso para María Teresa G. Siguiente regalo. Un queso de que sería el hidalgo. Pues queso de quesos el hidalgo para Andrés Roncero, presidente de la Asociación de Vecinos de San Blas. Le concede este queso a Ángela P. B. Ángela P. B. Peluquería G. Se elige de escaparate. Y además lleva los cupones. Pues queso el hidalgo para Ángela. Todas las personas, bueno, por las iniciales, por el nombre y ya las iniciales de los apellidos, pues se pueden hacer una idea. Pero bueno, de todas maneras, desde la oficina de consumo se pondrán en contacto con todos los ganadores. Siguiente premio, ¿otro queso? ¿Otro queso del hidalgo? Pues otro queso del hidalgo, muy rico, como todos los que se hacen en el Manzanares. Queso para... Y tú, Andrés, tú, supervisa, ¿eh? Pedro F. A. T. Pedro F. A. El primer apellido compuesto. T. Por la calle de Manzanares. Todos los sellos, todo lo demás, pues un queso del hidalgo para él. Ahí lo tenemos. Vale, pues el siguiente premio es una caja de seis botellas de vino de Pago Casa del Blanco. Pues muy rico. Para tomar una tapita de queso, de jamón, para acompañar. Pues una caja de vino de Casa del Blanco para Rosa María. DDLD, de primer apellido, de compuesto, y de segundo apellido, C. Rosa María, DDLD, C. De Manzanares, y bueno, pues todos los sellos. Pues queso de Pago Casa del Blanco, perdón, queso, vino de Pago Casa del Blanco. Siguiente premio, Ana. Después del vino de Casa Pago del Blanco. Una caja de seis botellas de vino de Bodegas Isidro Milagro. Pues vino de Bodegas Isidro Milagro para María Dolores A.C. María Dolores A.C. Y ha elegido el escaparate de Elegance. Así sabe más o menos quién haya votado ese escaparate. Con los votos de las papeletas, luego se elegirá y se entregará el premio al mejor escaparate en próximos días. Cuando se haga el recuento de todo. El siguiente premio tenemos... Una caja de seis botellas de vino de Bodegas Yuntero. Pues Bodegas Yuntero... Caja de vino de Yuntero para... Gema C.C. Gema C.C. De Manzanares. Gema C.C. Bota el escaparate de Despensa Gallega. Gema C.C. Caja de vino Yuntero. Otro regalo. Caja de seis botellas de vino de Vinícola de Castilla. Pues de Vinícola de Castilla. Mueve bien Andrés. Sin miedo. Para Rosa María G.L. Rosa María G.L. Que ha votado a Elegans. Rosa María G.L. Elegans es lo que vota. Los sellos... Pues vino de Vinícola de Castilla. Para Rosa María G.L. Siguiente premio. Un cheque regalo de 50 euros. Muy bien. Pues 50 euros... Vamos con 10 vales ahora en total. Es el primero de los 10. Rafael S.C. Rafael S.C. Ha votado de escaparate a la Despensa Gallega también. Rafael S.C. Pues Rafael... 50 euros. Primer vale de 50 euros. Así hasta 10. Ya nos va diciendo. Ana va comprobando los cupones. Que esté todo correcto. 50 euros para Encarni C.S.C. Encarni C.S.C. Por la calle también de Manzanares. Y vota el escaparate de Muñoz de Luna. Siguiente. Tercer vale de 50 euros. 50 euros para Paula G.M. Paula G.M. También de Manzanares. No ha votado escaparate, pero tiene todos los sellos. Perfectamente. Pues 50 euros para Paula G.M. Es el primer apellido que es compuesto G.M. El segundo no aparece, pero bueno, viene a su teléfono. Y ya contactarán. Cuarto vale de 50 euros. G.M.A. va todo bien. Tú das fe de todo. 50 euros para Ascensión V.A. Ascensión V.A. La calle es de Manzanares. Y bueno, pues Ascensión V.A. Se lleva otros 50 euros. Por aquí tienes. Muy bien. Gracias. Llevamos cuatro, ¿verdad? Vamos con el quinto. Sí. Y parece que hay pocas, ¿eh? Sí. Ahí. Pues hay un montón. Antonia G.N. Antonia G.N. Por el nombre de la calle, también de Manzanares. Y ha votado el escaparate de Peluquería Prince. Antonia G.N. 50 euros para ella. En vales canjeables. Este tiene dos del mismo establecimiento. A ver, que tiene dos del mismo establecimiento. Nos dice por aquí. Tienen que ser de distintos establecimientos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, pero es que está repetido. Es que lo pusieron donde no era. Lo voy a poner así. Por si se puede ver. Tiene del Hidalgo, de Opicalia, Electroideas, Pcebos, en dos ocasiones, pero son cinco. Es que ha puesto seis. O sea, tiene uno de más. Con lo cual podría ser válido. Yo he visto dos iguales. Podría ser válido. Has hecho muy bien, Ana. Vamos con el quinto o sexto ya. Sexto. Sexto. No. Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sexto. Sexto. Sexto, vale. 50 euros para Jesús M. Vive en Manzanares, en la Divina Pastora. Por la calle. Escaparate elegido, calzapiel. Jesús M. Escaparate elegido, calzapiel. Pues 50 euros. Y ahora Ana, revisa que estáis muy pendientes de todo. Bueno. Llevamos otro más de 50 euros. Nos avisas cuando lleguemos al último. Ana Belén del O.J. Ana Belén de O.J. Elige el escaparate de floristería El Paraíso. Bueno, pues 50 euros para ella. Penúltimo ya. No, no queda. No, no queda el octavo. Sí, el octavo. El octavo. Quedan tres. Este y otro más. Ante penúltimo. 50 euros para Daniela LS. Daniela LS, que vota el escaparate de Jennifer. Ahora sí, penúltimo. De 50 euros. Se da que nos remueve bien, Andrés. Francisco C.J. de Manzanares, Francisco C.J. de Manzanares, tiene los cupones, no ha votado escaparate, pero igualmente de válido. Y vamos con el último vale de 50 euros. Eso es. De los 10 en total. En total, esos 10 vales de 50 euros, pues son otros 500 euros más que van a llegar al comercio de Manzanares después de esta campaña, con esos vales canjeables. Y último vale de 50 euros para Marta María M.S. Marta María M.S., la calle de Manzanares, y no ha votado escaparate. Pues 50 euros también para ella. Y ahora vamos con un jamón. Un jamón. No podía faltar un sorteo sin un buen jamón. Que eso vino de jamón. Tenemos dos jamones, ¿verdad? Ahora vamos con el primero. Esto era Rafael Álvarez, el brujo, en sus obras de teatro, en el descanso, hacía un descanso, y no descansaba, sorteaba un jamón. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Eso lo he visto yo en el gran teatro, ¿eh? Un jamón para Paqui C.M. Paqui C.M., que elige el escaparate de El Paraíso, de Floristería, El Paraíso. Paqui C.M., un jamón. Y el segundo jamón. Jamón para Luis F.A.G., Luis F.A.G., F. Manzanares, y también ha votado Floristería, El Paraíso. Luis F.A.G., ahí está. Vale. Ahora, ¿qué regalo tenemos? Una impresora inalámbrica. Impresora inalámbrica. Vamos con ella. Impresora inalámbrica HP a color. Para Rosa FP N. Rosa FP N. De Manzanares, todo aparentemente correcto. Una impresora inalámbrica HP color. Pues tan ricamente. El siguiente regalo. Una freidora de aire. ¡Ay, una freidora de aire! Muy sanas. ¿Están igual las cosas con la freidora de aire? ¿Vosotras creéis que están igual? Pues tú, Andrés. ¿No lo habéis probado? Sí, sí, pero... No está igual, ¿verdad? No está igual. Es más sano, es más sano. Es más sano. No está igual. Coincidís conmigo. Pero bueno, pero está bien, está bien. Se hacen cosas muy buenas. Es cuestión de cogerle el punto. También está muy bien. Es un regalazo, ¿eh? Una freidora de aire CECOTEC de 6 litros para José B. R. También es de Manzanares y ha votado por el Paraíso. Por el escaparate del Paraíso. Estaba muy bien entre otros escaparates. Además tenía un premio provincial de Floristeria del Paraíso. Y después de la freidora... Un lector de libros. Un lector. Eso que otros llaman e-book. Exacto. Un lector de libros. Yo soy más de leer en papel, pero bueno. Si te toca, oye, un regalazo. A. M. G. Ángeles M. G. De Manzanares. Un libro electrónico para ellas. Pues nada. Pues a ver si está todo correcto. Un libro electrónico. ¿Seguimos? Siguiente regalo. Con una Smart TV de 46 pulgadas. Smart TV. Una televisión de cuántas pulgadas? 46. 46. Marca LG. Es lo que viene en el folleto. Pues un pedazo de tele. Qué bien se va a ver ahí Manzanares 10 TV en HD ya. Eso sí, cuando no hay avería. Que el otro día con el corte de luz, vaya tela. Bueno, pues la televisión de 46 pulgadas LG es para Gerardo AP. AP de Manzanares. Gerardo AP de Manzanares. Aquí comprobamos los cupones. Gerardo AP. Y vamos con el siguiente. Que es un aspirador de mano inalámbrico. Ah, pues muy bien. Está muy bien para el coche, para todo. Aspirador de mano inalámbrico. Y además con todos los... Ah, bueno, bueno, de mano no, para el coche no. Pero si este es inalámbrico. Pero este es un pedazo de aspirador, eh. CECOTEC. Porque estoy viendo aquí la imagen, menudo regalazo. Para Gemamaría VM de Manzanares. Y vota Floristería Caribel como mejor escaparate. Cuando no lo decimos es porque no ha votado escaparate la persona. Se puede votar o no. Pues que lo compruebe aquí Ana, todos los comercios. Gemamaría VM, el aspirador inalámbrico CECOTEC. ¿Siguiente regalo, Ana? Una cafetera Lorbarista. ¡Uy, qué bien! ¿Qué cafés hacen las cafeteras? Y además puede hacer dos cafés al mismo tiempo. Pues la cafetera Lorbarista es para... María Teresa MR. También de Manzanares y ha votado Elegance. María Teresa MR. Se lleva a la cafetera Lorbarista. Aquí tengo una duda porque ese sello no sé a qué establecimiento se corresponde de los aceridos. Aquí hay una duda en la de Gemamaría VL. Que tendríamos que comprobar. Sí, porque viene el nombre de lo que es la empresa. Y bueno, pues se comprueba. Lo que vamos a hacer es sacar uno de reserva para el recalo que le había tocado a Gemamaría V. Ya me he colado. Que era el aspirador inalámbrico, ¿verdad? Gemam era el aspirador de mano inalámbrico. Pues en el caso de que no sea correcto, vamos a sacar otra papeleta. Lo ponemos aquí. Si es correcto se lo queda. Sacamos la papeleta. Quedaría de suplente. Es que tienen que ser establecimientos que hayan participado o que estén en la app. Y por eso se comprueba. Y como queda la duda, luego se comprueba. Y si no, pues se llevaría su... Rosa María NMF sería la suplente en este caso de Gemamaría. Con ese aspirador inalámbrico en el caso de que no se lo lleve. Se comprueban también ahí los datos. Bueno, ya habíamos dicho lo de María Teresa MR. Que era la cafetera Lorbarista. Aquí tiene ese dato. Siguiente regalo. Un reloj de actividad. Un reloj de actividad. Pues está muy bien. Te dice los pasos que hay que dar. El tiempo. Se tiene muy controlado. La presión, sí, sí, sí. Por si no nos tienen ya controlados. Que todo lo que hablamos nos escucha el móvil y luego estamos hablando de un viaje y nos salen las ofertas. Madre mía. Pues un reloj de actividad, pero que está muy bien. Bien utilizado. Cándido Santos ND. Cándido Santos ND. Por esta calle no es de Manzanares. Está muy bien. Más gente que viene y confía en el comercio de Manzanares. Cándido Santos ND. Ha votado el establecimiento Calvillos. Y se lleva el reloj de actividad. Y el siguiente regalo es un pack Nintendo Switch Sport. Pack Nintendo Switch Sport. Aquí lo tenemos. Lo que es la consolita esta de juegos. El pack Nintendo. Ya vamos con los regalos. Ya, vamos. Francisco O.D.M. Francisco O.D.M. Vota por el escaparate de Pilar Prieto. Y Ana, aquí comprobar ahora si está todo correcto y se lleva ese pack Nintendo Switch Sport. Ana, siguiente regalo. Una tablet. Una tablet. Tablet de Xiaomi 10,6 pulgadas. Una buena tablet. Pues una tablet Xiaomi de 10,6 pulgadas para José FP H. Y no vota escaparate. José FP H. La calle seguramente sea de Manzanares, por lo que pone aquí. Aunque puede ser una calle que haya más lugares. Lo vemos. Pues se lleva la tablet José FP H. Siguiente regalo, Ana. Una bicicleta de montaña. Una mountain bike. Una bicicleta de montaña de adulto. Bicicleta de montaña para Susana BT. Susana BT de Manzanares. Aquí tiene los sellos. Unos arriba, otros no da la vuelta. Pero están todos. Susana BT se lleva, hemos dicho, la bicicleta de montaña para Susana. Y aquí tenemos otra duda. Otra duda con el anterior, con la tablet, porque ese establecimiento tampoco viene como tal en la fase. Viene como tal, vamos. Exactamente, pues se va a comprobar. Sacamos otra papeleta de suplente para, en este caso, la tablet. Movemos. Y para la tablet, sacamos un suplente. Se comprobará que en algunos sellos de los establecimientos viene el nombre de la empresa que no coincide con el del comercio como tal. Entonces, bueno, pues por eso lo hacemos así. Para que se compruebe, en el caso de que no sea un establecimiento participante, pues se coge a la persona suplente. Pues la persona suplente de la tablet es Teresa M.M. La calle es de Manzanares y ha votado Elegance. Lo ponemos aquí. Y ahora comprobará también los comercios y si están bien. Continuamos, Ana. ¿Qué regalo? Pues un bono de viaje para dos personas valorado en 400 euros. Pues muy bien. Qué ricamente. Un viajecito, un fin de semana, 400 euros de viaje. Ya es un buen viaje, ¿eh? Para dos personas. Cuidado que me llevo la tela aquí por medio. Pues se pueden ir de viaje. Ignacia JC. Ignacia JC. Que ha votado el escaparate de Elegance. Ana aquí lo comprueba, que no se le pasa una. Y seguimos con el siguiente regalo. Después del viaje. Un ordenador portátil. Ya estamos con los últimos, ¿eh? Ya estamos con los últimos. Todavía quedan los 500 euros. Y ya está. Y ya está. O sea, vamos con el penúltimo. Penúltimo. Ordenador portátil HP. 15,6 pulgadas de pantalla. También un buen premio. Que se va para Pilar GNM. Pilar GNM. De Manzanares. No ha votado escaparate. Yo veo aquí los sellos, pero ahora Ana lo comprueba. Un ordenador portátil. Regalazo también, ¿eh? Regalazo. Y vamos ya con el último. Con el premio gordo. El vale de 500 euros. Vale de 500 euros canjeable en los comercios adheridos a la aplicación Compra en Manzanares. Una aplicación que da muchas posibilidades. Que es un escaparate virtual. Que ahí tienen las ofertas. Que además, cada última semana de mes, si escanean los tickets de compra, cualquier ticket de compra en los comercios adheridos, lo escanean con el móvil, le dan a la ruletilla y pueden ganar premios en vales para hacer sus compras. O sea, que está muy bien. Bueno, los 500 euros... Aquí. Aquí está. Estaban bien las mangas arriba y todo eso. Bueno, pues 500 euros para... Maripaz SG. Es en Manzanares, por la calle. Maripaz SG. No ha votado escaparate. Pues Maripaz SG. Enhorabuena. Se lleva los 500 euros siempre y cuando Ana verifique que está todo bien. Dinos que sí. Vamos a ver. Dinos que sí, por favor. Pues no. No. ¡Ay! Porque volvemos a tener el mismo sello de antes. Bueno, pues entonces sacamos un suplente. Hay que sacar un suplente. Uno de los mismos sellos que hay que comprobar que se corresponda. Esto le da más misterio. Claro. Pues persona suplente para en el caso de que el sello no sea correcto. Así va a haber incertidumbre. Pues Paquipe, calle de Manzanares, elige el escaparate de Floristería El Paraíso. Pues sería la persona suplente para ese vale de compra de 500 euros canjeables en los establecimientos adheridos a la app. Son establecimientos de todo Manzanares, de ninguna zona concreta. Todos los que hay de Manzanares, 102 en total, los que hay hasta el momento, lo comprobamos también, que queda de suplente de esos 500 euros. Pues bueno, todos estos premios, Gema, se contactará con las personas, con los teléfonos y se les citará para un acto público en el que se harán entrega de los mismos próximamente, ¿verdad? Sí, próximamente. Y en cuanto a que se compruebe, como tú muy bien decías, nos vamos a poner en contacto con ellos. Le citaremos probablemente la semana del día 30 y bueno, pues le haremos entrega de esos fabulosos premios. Eso es, y animar, además está en marcha una nueva campaña, ha terminado compra en Manzanares, en estas Navidades compra en Manzanares, pero sigue esa nueva campaña que apela a comprar en nuestra localidad. Y además siguen también, lo que yo decía, la posibilidad de conseguir premios todos los meses con la app compra en Manzanares. Sí, como bien has dicho, tenemos esa campaña que hemos llevado a cabo, que es Yo vivo en Manzanares, compro en Manzanares, con el objetivo, pues como el que te decía antes, de concienciar a la ciudadanía de la importancia de consumir en nuestro pueblo, que invertimos en el futuro y invertimos en el futuro de nuestros hijos. También has hecho mención a la aplicación compra en Manzanares y a partir del mes de febrero vamos a activar esas campañas los siete últimos días de cada mes y por consumir en uno de los establecimientos que están adheridos a esta aplicación, hay una ruletilla, como tú decías, y pueden ganar un cheque canjeable en alguno de los establecimientos adheridos. Se siguen los pasos, es muy sencillo, se siguen los pasos, se coge el móvil, se escanea el ticket, se le da la ruletilla y te dice, has conseguido premio, ¿no? Y ya pues se pone en un contacto con la OMS. Son premios directos que la verdad es que gustan. Pues eso es. Bueno, Andrés, ¿qué tal la experiencia? Muy bien, positiva. Las culpas a ti, ¿eh? No se vale. Bueno, ninguna culpa porque limpieza sobre todo. Y Ana, que hayas estado pendiente, rápida, tomando nota, velando de que todos fueran establecimientos adheridos y en esos casos de duda, pues se van a consultar bien, que se corresponda con alguno de los negocios, se contactará con ellos, de que estén adheridos y si no, por eso hemos tenido los suplentes. ¿Qué tal la experiencia? Muy bien, también, claro. Pues nada, y Ana, junto al resto del equipo de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, a su disposición por si tienen cualquier duda. Gemma, Ana, Andrés, señoras, señores, muchísimas gracias. Enhorabuena a todas las personas afortunadas. Próximamente serán citadas para recoger sus premios. Muchísimas gracias. Sigan comprando en Manzanares, porque comprando en Manzanares apoyamos lo nuestro, apoyamos nuestro pueblo. Gracias y, lo dicho, a seguir participando y a seguir viendo la tele de tu pueblo.